Amigos, quiero que vean cuánto pesa este emulador, miren, 183 megabytes, 183 megabytes disponible para todas las cuentas, un emulador súper, súper optimizado y ultra light para esas PCs de pocos recursos. ¡Deja tu like! Así es mi gente, emulador de 183 megabytes sin virtualización, sin tarjeta gráfica, en una PC del gobierno y pegó duro gente, miren, y tú también puedes pegar, así que mira este... Amigos míos, hoy es San Valentín y quiero de parte mía y de aquí el bellísimo KHSMR desearles un feliz día del amor y la amistad a todos ustedes, si quizás tienen novia, tienen sus amigas, sus amigos, pues denles un abrazo. Déjenme estrechar su mano de poeta, poeta. Demuéstrale su cariño gente y nada, pues los que estamos solteros como yo, que nadie nos quiere, nadie nos aprecia. Estamos aquí, jugando Free Fire. ¡Me duele! Pero bueno amigos, eso no va a impedir traerles un emulador que les vengo a traer en este momento gente, prepárense porque está bueno este video. ¡Sí! ¡Sí! Y muy buenas a todos amigos, estamos de vuelta y bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems. Y sí amigos, como lo vieron en la intro, este emulador pesa 183 MB y está disponible para todas las cuentas, para que te logues con cuenta de Facebook, de Google. No necesita virtualización, no necesita tarjeta gráfica, simplemente con que tengas 2, 3, hasta 4 de RAM suficiente para que puedas disfrutar del juego. Antes que nada, no te olvides dejar tu like y suscribirte al canal, ya sabes que gracias a ustedes ahora somos 15.000 suscriptores en el canal y vamos a seguir creciendo, vamos a seguirla rompiendo este año porque este año es nuestro, gente. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? Y bueno, rápidamente les voy a enseñar todo acerca de este emulador, cómo deben instalarlo, cómo deben configurarlo. Ojo, que también les voy a indicar mi configuración, mi sensibilidad y cómo tienen que hacer para que todos los tiros se les vayan directamente, obviamente y no se les buguee. Bueno amigos, en esta ocasión me encuentro en la versión de Smart Gaga 1.1, amigos. Es una versión que prácticamente nadie la ha tocado, es una versión original desde, obviamente, los creadores de Smart Gaga y está muy, muy optimizada. Como pudieron ver, el emulador pesa 183 MB, es poquísimo gente y ojo, como les digo, va a estar disponible para que te logues con cuenta de Google y de Facebook. Lo mejor de todo es que obviamente simplemente trae lo que es cuentas Google y cuentas de Facebook para que te logues. Es por esta razón que es mucho más livian y más portable. Así que rápidamente vamos a explicarles, amigos, lo que tienen que hacer y saber ir abajo al primer comentario fijado en donde va a estar, obviamente, el emulador para que tú lo puedas bajar sin ningún problema directamente. Y bueno, ya una vez que lo bajas te va a quedar este archivo RAR, amigos, el que van a ver a continuación. Este que ven aquí que dice Smart Super Lite. También es importantísimo que ustedes tengan instalado el WinRAR en su computadora para que les aparezca el archivo así como a mí me aparece. Si tal vez no lo tienes instalado, te recomiendo descargarlo. No lo explico en este video para que no se haga tan largo. Bueno, una vez que ya lo tienes así, simplemente haz clic derecho y vas a extraer aquí en tu PC. Extraer aquí y se te va a traer esta carpeta que vas a ver a continuación. Esta que dice Project Titan. Súper fácil, súper rápido, no se va a demorar nada. Abras la carpetita, vas a Engine y vas a ejecutar como administrador lo que es el launcher. Clic derecho y ejecutar como administrador. Ahí esperamos que se abra el emulador. Importante recordar que esté en la versión de Android 4 aquí en ajustes. Aquí justamente que esté en Android 4 para que obviamente no se te quede trabado y no te presente ningún error. Bueno, amigos, una vez que estamos dentro del emulador, recuerden, cuando inician el emulador deben esperar a que les aparezca la computadora. Conexión de Wi-Fi, como pueden observar así. Y una vez que les aparece esto, quiere decir que ya pueden utilizar el emulador. Cuando tú lo bajas, no te va a venir instalado lo que es el Facebook ni tampoco el juego. Así que para instalarlo te voy a dejar abajo los enlaces para que bajes el juego y también bajes el Facebook. Para instalarlo, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Simplemente vas a tomar el archivo así como puedes ver el APK y lo arrastras hacia el emulador. Una vez que tú lo arrastras, lo sueltas y ahí vas a esperar y se te va a instalar súper, súper rápido. No vas a tener problemas. En este caso, el Free Fire sí se tarda entre 5 a 7 minutos en instalarse porque obviamente el huevito sí pesa un poquito más. Pero la aplicación de Facebook se va a instalar súper rápido. No vas a tener problemas para loguearte en este caso. Ahora sí, una vez que has instalado lo que es Facebook, si te logueas con cuenta de Facebook, pues ingresas directamente aquí a Facebook y ingresas tus credenciales aquí. Ahora, si tú te logueas con cuenta de Google o de Gmail, simplemente vas acá a Ajustes, te diriges acá al apartado donde dice Añadir Cuenta o Add Account, das clic y le pones en Google. Una vez que haces esto, pues aquí te pide si quieres añadir una cuenta existente o una nueva. Tú das en Existente y aquí vas a ingresar tu email y tu contraseña. Recuerda ingresar bien estos datos que son importantes para que no te dé problemas al momento de loguear. Por algún motivo quizás te cierra o te saca de esta manera así cuando te estás logueando. Simplemente vuelves a ingresar e ingresas nuevamente tus credenciales y ya verás que ahora vas a poder ingresar tranquilamente. Rápidamente les voy a mostrar aquí la configuración que tengo en el emulador. Avanzados, jugamos en una resolución de 800x600, aunque aquí les recomiendo el 540 que va mucho mejor. Importantísimo definir el DPI de 240. En CPU tengo dos núcleos. En RAM tengo 1 GB y en Renderer DirectX para evitar lo que son bugs y que obviamente el emulador vaya a lag. Gráficos independientes no tengo, simplemente das en Guardar y reinicias el emulador. Perfecto amigos, una vez que ingresas te va a salir este mensaje. Posiblemente das aquí en OK y ya una vez que estás aquí, obviamente ya se te va a cargar el emulador. Importante gente, ya una vez que has hecho esto, ya te has logueado, ya has ingresado tus credenciales, ya vas a poder ingresar tranquilamente al juego. Ahí vas a esperar que se te cargue. Recuerda ser muy paciente cuando el juego esté arrancando, ya que muchas de las veces tarda un poquito en cargar los fotogramas y toda esta situación. Incluso a mí me pasa, obviamente porque estamos trabajando en una PC de pocos recursos en este caso. Así que vamos a esperar a que arranque el juego. Amigos, ahí como pueden ver, yo como ya estoy logueado con mi cuenta de Facebook, automáticamente estoy ingresando. Les pido perdón un poco, lo que pasa es que estoy bastante cansado y estoy un poquito con tos. Por eso es que estoy grabando así con esta voz media rari. Ahí vamos ingresando directamente al emulador. Como puedes ver, ya estamos ingresando. Y aquí, amigos, esto es importante. Cuando ustedes estén ingresando, esperar que los fotogramas se estabilicen. ¿Cómo veo eso? Pues simplemente vamos a esperar ahí que justamente estos iconitos de abajo se mantengan fluidos. Ahí todavía no se estabilizan. Ahí ya se estabilizó. Una vez que se estabilizan, ya puedes cerrar esto. Y listo, amigos. Ya estarás dentro del juego. Ahora sí, recuerden, amigos, que aquí en Smart Gaga es muy importante suspender, o como muchos de ustedes lo llaman, esconder y hacer aparecer el cursor. O también esconder la flechita del mouse. ¿Cómo hago eso? Pues mira, abajo en la descripción te dejo un video para que tú vayas a ver cómo puedes suspender. Porque es muy importante que tú aprendas a suspender en Smart Gaga. Si tú no sabes suspender aquí en el emulador o en cualquier emulador que utilices, no vas a poder jugar Free Fire, obviamente, sin que se te mugre y todas esas cosas. Así que por eso es muy importante que aprendas a suspender. Rápidamente les voy a mostrar aquí los ajustes que tengo. A ver, ahí vamos a cerrar. Y aquí en pantalla, como puedes observar, yo siempre juego en gráficos suaves con los FPS altos, en este caso. Y bueno, aquí la sensibilidad, como puedes observar, 85, 85, 75, 65, 50 y 50. Controles en Custom Hood. Aquí sí les recomiendo hacer pequeño lo que es este de aquí, que es el joystick. Para evitar bugs y toda esta situación, háganlo pequeño y pónganlo por acá. Ahí ya no les va a molestar. El resto de botones los tengo por defecto. Si tú tienes tal vez un Custom Hood personalizado que te guste, tal vez lo pones este por acá o por acá o por acá, puedes cambiarlo sin ningún problema. Pero obviamente después tienes que cambiar lo que son las teclas también que tienes asignadas en el emulador. Como puedes ver, este es mi asignamiento de teclas o mi mapeo. En otras palabras, todo normal. Como puedes observar, es un mapeo súper sencillo. Si tú eres nuevo de PC, te lo recomiendo porque yo aprendí a jugar con este Custom y me ha ido súper bien. Y como les digo, importante suspender en Smart Gaga. Vayan a ver el video que está abajo en la descripción. Ahora vamos a ver la sensibilidad de aquí, del emulador. Como pueden observar, acá es importante que ustedes tengan configuradas justamente como así tengo yo acá. Así mismo que ustedes tengan configurados. Ya que si no tienen configurado así, muchas de las veces les da bugs, se les traba, el emulador presenta tener problemas y todo eso. Entonces, pueden hacer pausa el video e ir copiando toda esta parte de aquí. Así como yo la tengo asignada. Y listo. Sensibilidad en X 1.3 y sensibilidad en Y 2.6. Una vez hecho esto, simplemente voy a guardar, guardar, ponen por acá, ponen por acá y listo. Les van a estar listos para dar todo capa, gente, en este emulador. Nada, gente, quiero que ustedes prueben el emulador, me comenten por acá abajo qué tal les fue. Recuerden que voy a estar respondiendo a todos los comentarios que lea. Y nada, pues los quiero mucho, cracks. Espero que les sirva de mucho. Y también un feliz San Valentín. Un feliz día del amor y la amistad a todos ustedes. Los quiero mucho. Un feliz día del amor y la amistad a todos ustedes.